¿Qué? Es un proyecto que yo armé cuando, bueno, trabajaba acá como embajador y no se los llegué a la Canciller. Es un proyecto para que Santa Juliana le otorgue créditos a los jóvenes para iniciarse en organizaciones de bien público. Está buenísimo. Sí. ¿Pero qué tengo que ver yo? Yo lo que te voy a pedir es que cuando se cambien las aguas se lo entregues a Canciller y lo convenzas de que no pongas práctica. Para mí es muy difícil salir de este lugar. ¿Qué cobana está diciendo Horacio? ¿Usted no tiene ganas de crecer? Lo que pasa es que yo nunca salí de esta embajada y... Acá me subí un avión. ¿Cómo? Que nunca me subí un avión. No entiendo Horacio. Que nunca me subí un avión señorita y tengo miedo. ¿Me entiende? Miedo. Acá está la carpeta con el proyecto para que le entregue a Canciller. ¿Sacaste todo el nombre de Thomas Parker? Sí, lo reemplacé por el suyo. La verdad es que no fue fácil porque los originales estaban llenos de firmas y sellos oficiales. Pero bueno, parece que el proyecto ese tenía el aval de mucha gente. ¿Pero qué sirve? Está bien, no te preocupes. Nadie se va a dar cuenta. Que no quiero que estés atrás mío como una madre. Carmen, todo el día diciéndome lo que toca hacer, lo que no toca hacer, controlándome. Pero si yo no soy como una madre, ¿no? Yo soy mucho más que una madre. Yo soy la futura madre de tu descendencia. Yo, Carmen, la verdad, yo no quiero tener, ¿viste? Una novia que me esté controlando a cada rato lo que me lleva a la boca, lo que no me lleva a la boca. La verdad que... la verdad que no sé si quiero tener una novia. ¡Estamos y llegamos! Ahí está. Pasa el trapito. Ya te ven, derecha, Raúl. Sí, no se preocupe, que pasa el trapito agrandado. Ay, vamos. ¡Se olvidó la carpeta! A ver en qué anda el garfo agrandado. Primer emprendimiento. Integración para jóvenes. Integración para jóvenes. El proyecto de espelado. ¡Ah, no! Ya sé lo que va a hacer este. Te lo va a presentar el canciller como si fuese él. Hola, menina, ¿dónde estás? Me quiero despedir de vos. Estoy a punto de subir al avión. No, 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 vi que para un minuto que tengo en mi mano la llave de la esperanza. Escuchame, a lo mejor tú lo acerques, ni vos ni el pelado viajen. ¿Qué? No hagas que nadie salga a la embajada, después te explico. ¿Qué querés que haga? No sé, ingéñatela. Ya voy para allá. ¿Por qué no asumir una vez por todas que tu familia te importe un bledo y listo? ¡El único que tiene que asumir cosas a casos vos, Juan! Tenés que asumir tu avivez de pasarte siempre al lado que más te conviene. O Víctor o mi papá y me tenés podrido. ¡Cara dura, tu pavada! No estoy hablando de pavada. A vos te importa el poder. Es lo único que te importa. ¿Sabés lo que hago? ¿Sabés lo que hago? Para que entiendas un poquito, aprovecho las oportunidades porque a mí nadie me regaló nada de celebrado. ¿Pero qué se supone? ¿Que tengo que sentir pena de lo que me está diciendo? ¡No! ¡Buenas cárcel y agárrese fuerte! ¡Nicolas! ¿Qué haces? ¿A dónde? ¡Nicolas! ¡Idiota! Lo bueno, voy a tener que controlar un poquito mis ansiedades, ¿no? Porque yo soy fóbico, no les había contado, pero soy fóbico en las alturas, al agua, los espalos abiertos... Me van a recordar que cuando jugamos un avión le di una pasilla para toda cosa. Hay un calmante para caballos. A ver si se calla y se deja de molestar una vez por todas. Bueno, está bien. Discúlpeme, discúlpeme, señora Parker. Pero discúlpeme, lo que pasa es que yo nunca salí de la embajada, ¿ah? Lo más lejos que fui es al centro y fui en subte, ¿sabes? Y volví descompuesto, totalmente. Pero yo alcancillé en mi auto, me dejó a pie, como que lo secuestró, no sé qué hizo. Pero ¿cómo se atrevió a hacer algo así? No perdamos tiempo, Juan. Tenés que averiguar qué está tramando. ¡Señor Parker! ¡Cicilia Chama, contése, señor Parker! ¡Ay, Carmen, decime que no se fueron! Se fueron. Los Parker embarcando y nosotros hundiéndonos acá. No, vos me estás hundiendo a mí, Nicolás, por favor, basta. Anda a buscar a Víctor, que nos debe estar esperando. No, no, no. Que Víctor espere, que espere. Es el embajador de Santa Juliana. Pero yo le tengo que demostrar a los chanchullos que está haciendo a él, por favor. Dime un poco de tiempo para demostrárselo. ¿Por qué me tenés que demostrar? ¿Por qué te voy a creerte? Porque soy Nicolás Sampano, porque soy un héroe nacional. Vos serás un héroe nacional, pero yo estoy perdiendo la paciencia. Por favor, no pierdo tan rápido, le voy a demostrar que lo que digo es verdad. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina